Un gol agridulce del Pato Salas le dio la victoria a Melgar sobre Juan Aurich. Solo pensé en la alegría, en ganar y ya está, ya está, viene un partido complicado frente a Juan, no vaya. En un partido donde se vio una tendencia que es repetitiva, el dominó falló cuanto atacó. Y quien falló para el ciclón fue William Chiroque, el cual vio la roja directa por una falta en contra de César Doy. Con 10 en el campo, el 0 a 0 era negocio norteño, pero Franco Navarro quiso apostar más en ataque. Sacó a Luis Tejada, quien acciones claras no obtuvo en el cotejo, e ingresó uno que pudo ser Rojinegro, Israel Zúñiga. Aquel otrora referente de Melgar, hoy no lo es tanto. El trámite del duelo seguía como desde el principio, el dominó atacando sin muchos espacios, ante un Aurich que se replegó buscando tener en la contra alguna con el cachete o montes. Pero a los 35 del complemento, apareció el pensante de los arequipeños, Ildem Salas, rompe el muro chiclayano y de potente disparo vence a Diego Penny. Era el gol de una victoria agónica, pero victoria al fin y al cabo. El gol lo gritas tú con bastante energía, con bastante fuerza. ¿Algún motivo en especial? Sí, es una cólera interna, ¿no? Con la camiseta afuera y dedicatoria para la familia, ese detalle le costó su segunda amarilla. Y con una hidalguía, el volante se fue con una sensación agridulce, pero con alegría. Tres puntos más para Melgar, que se aferra al sueño de un torneo internacional. ¡Gracias!